Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Zona Inmobiliaria de Publimetro el programa donde te mostramos lo mejor del mercado inmobiliario del país e interesantes lugares para conocer nos acompañan como todas las semanas nuestros auspiciadores Pullman Cargo con su alianza con DHL y Nova Clima una nueva mirada de climatización y esta semana te mostraremos el Barrio Cívico ubicado en el corazón de Santiago y declarado Zona Típica y donde se encuentran uno de los monumentos históricos más importantes del país el Palacio de la Moneda Conócelo junto a Zona Inmobiliaria de Publimetro Música Pulman Cargo con más de 30.000 metros cuadrados de capacidad el Centro de Distribución Lonquén administra la flota troncal y urbana coordinando los envíos a todo el país nuestros tiempos de entrega van desde las 24 a las 96 horas Música La extensa red de Pulman Cargo la integra más de 200 oficinas comerciales 32 centros de distribución y 600 destinos en todo el territorio nacional los que son cubiertos diariamente por una gran flota de vehículos de última generación controlamos todos nuestros envíos con tecnología del más alto nivel permitiendo a nuestros clientes conocer el punto exacto en el que se encuentra su carga o encomienda Atención, atención Nueva Alianza Pullman Cargo y DHL ahora tus envíos no solo en todo Chile sino que también al resto del mundo con Pulman Cargo no hay límites para tus envíos Nos encontramos con José Luis Zavala gerente general de Río Mar ubicado en el Valle del Quilimarí con una gran oportunidad de ventas de parcelas ¿Cómo estás José Luis? Muy bien Bárbara, muchas gracias por acompañarnos Cuéntanos ¿Cuáles son las principales características del condominio Río Mar? Río Mar es un condominio de 430 parcelas completamente urbanizadas ¿Qué agente es la que busca? que va y compra las parcelas La mayoría de nuestros clientes hoy día son personas que viven en Santiago y que quieren escaparse de esta locura de la capital porque estamos solo a dos horas y media de Santiago En general, ¿el condominio está urbanizado? Es un condominio completamente urbanizado con luz eléctrica con agua potable caminos cierre perimetral con portería cerrada a las 24 horas Cuéntanos sobre el financiamiento directo Contamos con financiamiento directo para las personas que lo necesitan hasta 10 años y hasta el 70% del terreno ¿Tienen página de internet? ¿La gente puede cotizar ahí? ¿Puede hablar directamente con ustedes? Tenemos toda la información disponible en la página riomar.cl Hay un plano para llegar hay un teléfono donde se pueden contactar con la persona de venta hay un mail para pedir una cotización lo que necesiten ¿A cuántos minutos está de la playa de Pichiangui? Estamos solo a 10 minutos de Pichiangui y a media hora de los moyes o los vinos o sea, tienes tres playas para elegir ¿Cómo resumiría las características del condominio Riomar para incentivar a la gente a comprar? Riomar es un escape de la locura que tenemos hoy día en Santiago está solamente a dos horas y media de Santiago tienes el mar tienes el campo pero estás pagando solamente el precio del campo o sea, es una muy buena alternativa de precio y cerca te escapas el viernes a las 8 de la noche de tu casa y a las 10 y media te estás tomando el pico sábado José Luis te dejo abierta la invitación para las personas que nos están viendo gracias a ustedes y los dejamos a todos invitados a conocer nuestro proyecto en riomar.cl y nosotros seguimos aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro ¿cómo estás? me encuentro con Ezequiel Vázquez él es Product Manager de Rinay y hoy día nos va a hablar de unas estufas muy especiales ¿cómo estás? hola, bien, gracias Ezequiel ¿qué soluciones ofrecen las estufas Rinay? las estufas Rinay ofrecen soluciones amigables con el cliente por su fácil operación y su alto nivel de eficiencia ¿cómo se diferencian estas estufas Rinay de las otras marcas? se diferencian por su fácil operación y programación el cliente puede programar la estufa para que se encienda en la mañana y para que se encienda en la tarde además tiene un alto rango de modulación a medida que llega a temperatura la estufa baja su potencia y su consumo y con el acuple rápido la puedes conectar en varios puntos de la casa me gustaría que le contara al cliente ¿qué estufa te gustaría destacar? me gustaría destacar la estufa Energy Saver que gracias a su tiro balanceado la hace ser una estufa de cero contaminación intradomicilaria gracias a que a través de su tubo coaxial expulsa lo que hace de la combustión hacia el exterior y además está incorporada en el plan de descontaminación del gobierno en el sur de Chile la gente le teme un poco al tema del consumo de gas para calefacción por el precio ¿qué hace Rinaid respecto a esto con su estufa? lo que pasa es que las estufas tradicionales a gas no tienen termostato y siempre trabajan a máxima potencia independiente de que lleguen a su temperatura deseada en cambio la estufa Rinaid al tener termostato y en alto rango de modulación una vez que llega a la temperatura deseada auto ajusta su potencia y su consumo gracias a esto el ahorro de gas a fin de mes es significativo para el cliente confort a precio justo ¿cómo los clientes pueden acceder a estos equipos? los clientes pueden acceder a través de las compañías de gas natural o licuado y a través de los instaladores autorizados de Nueva Clima para respetar el tema de la garantía muchas gracias Ezequiel y si necesitan más información pueden acceder a Rinaid.cl no se vayan aún queda más de zona inmobiliaria de Publimetro ya viste alguno de los proyectos inmobiliarios que tenemos y aún quedan más para ti además podrás conocer el barrio cívico que se caracteriza por su gran densidad de edificaciones político-administrativa no te lo pierdas hola hoy me encuentro en el corazón del barrio cívico de Santiago lugar destacado por su gran valor histórico e imponente arquitectura una de sus principales características es su gran densidad de edificios de carácter político-administrativo los que rodean al Palacio de la Moneda el que está catalogado como una de las obras neoclásicas más importantes de Latinoamérica desde que el Palacio de la Moneda pasó a ser casa de gobierno en 1845 transcurrió casi un siglo hasta que contara con un entorno digno de su envergadura se construye la Plaza de la Constitución en 1934 en 1936 el Ministerio de Hacienda y un año después el Hotel Carrera este espacio urbano ha continuado modificándose y evolucionando hasta el día de hoy para el 2005 se restauraron las fachadas del Palacio de la Moneda y se remodelaron las plazas de la Libertad y la Plaza Bulnes nuestro centro cívico está a la altura monumental de cualquier ciudad del mundo con un diseño pensado en una gran capital con parques y paseos peatonales claros y muy bien diseñados con una perspectiva única de todos y cada uno de sus edificios y monumentos en donde de manera muy sutil y armoniosa se funden la arquitectura la cultura y la civilidad propia y característica de un muy buen proyecto final el sector del barrio cívico es uno de los espacios públicos más significativos y relevantes dentro de la ciudad de Santiago no dejen de visitarlo Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Kilimari junto a la entretención de la playa de Pichidangui Río Mar es disfrutar en familia es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés Río Mar es tu parcela a solo dos horas y media de Santiago ven y reserva tu parcela entra a RíoMar.cl En el Tavo nace Condominio Parque Mar el mejor aire costero cercano a servicios comercio y a solo 1300 metros de la playa a solo 75 minutos de Santiago en pleno litoral central accede al proyecto por por de costero ruta G94 a calle Esmeralda muy buena conectividad Condominio Parque Mar nuestros departamentos cuentan con buenas terminaciones y espacios que invitan a disfrutar departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 42 a 72 metros cuadrados útiles más terraza ven a conocer nuestro departamento piloto y sala de ventas abierto todo el año disfruta de las comodidades que entrega el condominio clubhouse piscina zona de quinchos juegos infantiles circuito de caminata donde encontrarás toda la tranquilidad que buscabas estilo resort en pleno litoral central te esperamos en Condominio Parque Mar el Tavo constructora Francisco Lorca 35 años construyendo confianza Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí junto a la entretención de la playa de Pichidangui Río Mar es disfrutar en familia es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés Río Mar es tu parcela a solo dos horas y media de Santiago ven y reserva tu parcela entra a río mar.cl en el tranquilo valle central a solo 3 kilómetros de Wynn rodeado de campos y cordillera nace Condominio Edificios Vista Lindero de constructora Francisco Lorca accede al proyecto por ruta 5 sur salida linderosa hacia la cordillera y a solo un kilómetro llegará a esta tranquila localidad Condominios Edificios Vista Lindero privilegia una arquitectura moderna y departamentos con excelente distribución interior cocina integrada con logia amplio living comedor con piso flotante cerámica en baños y cocina y dormitorios alfombrados disfrute las comodidades y entretenciones que entrega el condominio clubhouse piscina zona de quinchos juegos infantiles cancha multiuso en Condominio Edificios Vista Linderos encontrará un condominio estilo resort en plena zona central tranquilo seguro y muy lejos de toda contaminación aquí encontrarás tus mejores viviendas junto a toda tu familia Condominio Edificios Vista Linderos un nuevo concepto de constructora Francisco Lorca 35 años construyendo confianza Si quieres agregar valor a tu proyecto inmobiliario es esencial tener un sistema de calefacción eficiente y seguro ya sea para la calefacción central como para agua caliente sanitaria Rinai es la marca de calderas más vendida del mercado durante los últimos 5 años y lo ha logrado gracias a su tecnología japonesa que destaca por ser un producto con la tasa de falla más baja del mercado asegurando un funcionamiento duradero en el tiempo y evitando mantenciones de alto costo gracias a la caldera Rinai Eco podrás abastecer dos o tres duchas simultáneas con un solo equipo con un ahorro de hasta un 20% en comparación a otras calderas de su categoría la eficiencia de Rinai su elegante diseño y sus múltiples soluciones las trae para tus proyectos inmobiliarios Nova Clima quien busca innovar y entregar las mejores soluciones que demanda el mercado de la mano de marcas líderes que han sabido mezclar calidad eficiencia e innovación si buscas datos inmobiliarios tenemos lo mejor del mercado en sonimobiliaria.com además en nuestro sitio web nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube podrás encontrar la mejor información inmobiliaria y noticias no te vayas aún queda más de Sonimobiliaria Carlos Baldovinos y Rivas son los edificios de Simonetti Inmobiliaria que están ubicados en uno de los mejores sectores de San Miguel a pasos del Metro Franklin y El Llano los departamentos vienen equipados con paneles solares ventanas PVC termopanel cocina con campana encimera y horno eléctrico y un completo equipamiento comunitario para cada edificio piscina juegos infantiles salón multiuso lavandería y gimnasio no te pierdas esta oportunidad podrás pagar el pie en cuotas con tarjeta de crédito queda una última unidad de tres dormitorios entrega inmediata visita la sala de ventas en Carlos Baldovinos esquina Gran Avenida no te quedes sin tu Simonetti para quienes buscan mejor calidad de vida en un barrio residencial edificio Luis Beltrán mil seis sesenta de Simonetti inmobiliaria proyecto próximo a entregarse ubicado en Uñoa al límite con providencia cercano a barrio Italia áreas verdes metro Monseñor Aizaguirre y servicios a la mano edificio Luis Beltrán mil seis sesenta cuenta con departamentos de tres dormitorios disponibles en distintos modelos desde los noventa y ocho metros cuadrados desde siete mil cuatrocientas UF equipados con ventanas de PVC termopanel radiadores eléctricos y cocina equipada con campana encimera horno eléctrico lavavajillas y refrigerador con espacios comunes equipados salón multiuso gimnasio lavandería y piscina visita la sala de ventas dentro del edificio abierto de lunes a domingo en Luis Beltrán esquina Caupolicán paga el pie en cuotas con tarjeta de crédito río mar es vivir la tranquilidad del valle de Kilimari junto a la entretención de la playa de Pichidangui río mar es disfrutar en familia es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés río mar es tu parcela a sólo dos horas y media de santiago ven y reserva tu parcela entra a río mar punto cl en el tabo nace condominio parque mar el mejor aire costero cercano a servicios comercio y a sólo 1300 metros de la playa a sólo 75 minutos de santiago en pleno litoral central accede al proyecto por borde costero ruta g94 a calle esmeralda muy buena conectividad condominio parque mar nuestros departamentos cuentan con buenas terminaciones y espacios que invitan a disfrutar departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 42 a 72 metros cuadrados útiles más terraza ven a conocer nuestro departamento piloto y sala de ventas abierto todo el año disfruta de las comodidades que entrega el condominio clubhouse piscina zona de quinchos juegos infantiles circuito de caminata donde encontrarás toda la tranquilidad que buscabas estilo resort en pleno litoral central te esperamos en condominio parque mar el tabo constructora francisco lorca 35 años construyendo confianza río mar es vivir la tranquilidad del valle de kilimari junto a la entretención de la playa de pichidangui río mar es disfrutar en familia es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés río mar es tu parcela a sólo dos horas y media de santiago ven y reserva tu parcela entra a río mar punto cl en el tranquilo valle central a sólo tres kilómetros de win rodeado de campos y cordillera nace condominio edificios vista lindero de constructora francisco lorca accede al proyecto por ruta 5 sur salida linderos hacia la cordillera y a sólo un kilómetro llegará a esta tranquila localidad condominios edificios vista linderos privilegia una arquitectura moderna y departamentos con excelente distribución interior cocina integrada con logia amplio living comedor con piso flotante cerámica en baños y cocina y dormitorios alfombrados disfrute las comodidades y entretenciones que entrega el condominio clubhouse piscina zona de quinchos juegos infantiles cancha multiuso en condominio edificios vista linderos encontrará un condominio estilo resort en plena zona central tranquilo seguro y muy lejos de toda contaminación aquí encontrarás tus mejores viviendas junto a toda tu familia condominio edificios vista linderos un nuevo concepto de constructora francisco lorca 35 años construyendo confianza si quieres agregar valor a tu proyecto inmobiliario es esencial tener un sistema de calefacción eficiente y seguro ya sea para la calefacción central como para agua caliente sanitaria Rinai es la marca de calderas más vendida del mercado durante los últimos 5 años y lo ha logrado gracias a su tecnología japonesa que destaca por ser un producto con la tasa de falla más baja del mercado asegurando un funcionamiento duradero en el tiempo y evitando mantenciones de alto costo gracias a la caldera Rinai Eco podrás abastecer dos o tres duchas simultáneas con un solo equipo con un ahorro de hasta un 20% en comparación a otras calderas de su categoría la eficiencia de Rinai su elegante diseño y sus múltiples soluciones las trae para tus proyectos inmobiliarios Nova Clima quien busca innovar y entregar las mejores soluciones que demanda el mercado de la mano de marcas líderes que han sabido mezclar calidad eficiencia e innovación nos encontramos con José Luis Zavala gerente general de Río Mar ubicado en el valle de Quilimarí con una gran oportunidad de ventas de parcelas ¿cómo estás José Luis? muy bien Bárbaro muchas gracias por acompañarnos cuéntanos ¿cuáles son las principales características del condominio Río Mar? Río Mar es un condominio de 430 parcelas completamente urbanizadas ¿qué gente es la que busca? que va y compra las parcelas la mayoría de nuestros clientes hoy día son personas que viven en Santiago y que quieren escaparse de esta locura de la capital porque estamos solo a dos horas y media de Santiago en general ¿el condominio está urbanizado? es un condominio completamente urbanizado con luz eléctrica con agua potable caminos cierre perimetral con portería cerrada las 24 horas cuéntanos sobre el financiamiento directo contamos con financiamiento directo para las personas que lo necesitan hasta 10 años y hasta el 70% del terreno ¿tienen página internet? ¿la gente puede cotizar ahí y puede hablar directamente con ustedes? tenemos toda la información disponible en la página riomar.cl hay un plano para llegar hay un teléfono donde se pueden contactar con la persona de venta hay un mail para pedir una cotización lo que necesiten ¿a cuántos minutos está de la playa de Pichiangui? estamos solo a 10 minutos de Pichiangui y a media hora de los moyes o los vinos o sea tienes 3 playas para elegir ¿cómo resumiría las características del condominio Riomar para incentivar a la gente a comprar? Riomar es un escape de la locura que tenemos hoy día en Santiago está solamente a 2 horas y media de Santiago tienes el mar tienes el campo pero estás pagando solamente el precio del campo o sea es una muy buena alternativa de precio y cerca te escapas el viernes a las 8 de la noche de tu casa y a las 10 y media te estás tomando el pico sábado José Luis te dejo abierta la invitación para las personas que nos están viendo gracias a ustedes y los dejamos a todos invitados a conocer nuestro proyecto en Riomar.cl y nosotros seguimos aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro ¿Cómo estás? me encuentro con Ezequiel Vázquez el Product Manager de Rinai y hoy día nos va a hablar de unas estufas muy especiales ¿Cómo estás? Hola bien, gracias Ezequiel ¿Qué soluciones ofrecen las estufas Rinai? Las estufas Rinai ofrecen soluciones amigables con el cliente por su fácil operación y su alto nivel de eficiencia ¿Cómo se diferencian estas estufas Rinai de las otras marcas? Se diferencian por su fácil operación y programación el cliente puede programar la estufa para que se encienda en la mañana y para que se encienda en la tarde además tiene un alto rango de modulación a medida que llega a temperatura la estufa baja su potencia y su consumo y con el acuple rápido la puedes conectar en varios puntos de la casa Me gustaría que le contara al cliente ¿Qué estufa te gustaría destacar? Me gustaría destacar la estufa Energy Saver que gracias a su tiro balanceado la hace ser una estufa de cero contaminación intradomicilaria gracias a que a través de su tubo coaxial expulsa los gases de la combustión hacia el exterior y además está incorporada en el plan de descontaminación del gobierno en el sur de Chile ¿Qué es la estufa? La gente le teme un poco al tema del consumo de gas para calefacción por el precio ¿Qué hace Rinaid respecto a esto con su estufa? Lo que pasa es que las estufas tradicionales a gas no tienen termostato y siempre trabajan a máxima potencia independiente de que lleguen a su temperatura deseada en cambio la estufa Rinaid al tener termostato y en alto rasgo de modulación una vez que llega a la temperatura deseada auto ajusta su potencia y su consumo gracias a esto el ahorro de gas a fin de mes es significativo para el cliente confort a precio justo ¿Cómo los clientes pueden acceder a estos equipos? Los clientes pueden acceder a través de las compañías de gas natural o licuado y a través de los instaladores autorizados de Nueva Cliva para respetar el tema de la garantía Muchas gracias Ezequiel y si necesitan más información pueden acceder a Rinaid.cl No se vayan aún queda más de zona inmobiliaria de Publimetro Publman Cargo con más de 30.000 metros cuadrados de capacidad el centro de distribución Lonquén administra la flota troncal y urbana coordinando los envíos a todo el país nuestros tiempos de entrega van desde las 24 a las 96 horas la extensa red de Publman Cargo la integra más de 200 oficinas comerciales 32 centros de distribución y 600 destinos en todo el territorio nacional los que son cubiertos diariamente por una gran flota de vehículos de última generación controlamos todos nuestros envíos con tecnología del más alto nivel permitiendo a nuestros clientes conocer el punto exacto en el que se encuentra su carga o encomienda Atención Atención Nueva Alianza Publman Cargo y DHL ahora tus envíos no solo en todo Chile sino que también al resto del mundo con Publman Cargo no hay límites para tus envíos Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos la próxima semana con más lugares para conocer e interesantes proyectos inmobiliarios y recuerda que puedes ver este capítulo y todos nuestros programas en nuestro sitio web nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Son Inmobiliaria TV nos acompañaron nuestros auspiciadores Pulman Cargo con su alianza con DHL y Nova Clima una nueva mirada de climatización nos vemos la próxima semana en un nuevo Son Inmobiliaria de Publimetro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!